Buenas tardes, Paola. Yo necesito que ustedes, ustedes van a comentar, comenzar un ciclo en su vida hermosísimo que son las publicaciones y cuando ustedes se vean en esa gran revista de Liexi, ¿no? Y vean los indexos que tiene Liexi, su artículo esté allí. No, por menos caso Paola, que está en proceso de concurso y está en proceso de avanzar vida. Eso les va a servir de mucho. Les va a servir, es más, eso les va a dar a ustedes más categoría a nivel del dossier y de empresa. En Liexi, yo quiero ver que hay que empezar, el día 2 tienen que entregarme el artículo. ¿Qué es un artículo? En la página del Reddit, en la página nuestra del Liexi, está la revista Reddit. En esa revista Reddit, ustedes le hacen clic al enlace que tiene, ahí están las normas de cómo se monta un artículo. ¿Sí ven? Montan el artículo, me lo envían, deberían haber, tienen que entregarmelo el día 2 a la plataforma para yo revisarlo y mandarlos a los árbitros que son ciegos. Yo no sé quiénes, yo no sé quiénes, yo no sé quiénes, yo no sé quién va a ser el árbitro de ustedes. Y el día 8 y 9 van a hacer una síntesis, van a hacer una, una, una socialización de eso, de ese artículo, Paola. Y Gixi, ¿Correcto? El artículo, ¿Qué es un artículo? El artículo científico es escribir a través de referentes teóricos basado en la hermenéptica explicativa que le da la ciencia, el método adolutivo, sobre un tema como el tuyo, escribir entre quince y veinticinco hojas, entre veinte y treinta hojas, con referencias bibliográficas, escribir ese tópico aplicando el método científico. Al comenzar, ustedes deben comenzar con una inducción. La psicología clínica es la rama de las ciencias sociales que permite un concepto y definición a todos, a todos los elementos psicopatológicos, psicoeducativos, psicosociales, para solucionar, medir el comportamiento del hombro del sujeto que se está estudiando. Ejemplo, es un ejemplo. Eso hay que escribirlo arriba. ¿Correcto? Educación, estoy trabajando con planificación. Bueno, la planificación es el área del conocimiento que permite, o es una herramienta de la teoría organizacional que permite ordenar, sistematizar los conceptos, los conceptos de entrada y salida de la enseñanza y el aprendizaje. Es sistémica porque es ordenada y debe dar resultados específicos de la didáctica educativa. Eso es planificación educacional. Si yo estoy trabajando en un tema de gerencia, tengo que hablar sobre gerencia, presentar un autor y explicar lo que el autor dice. Listo, profe, pero antes voy a hacerle otra pregunta respecto a lo del artículo. Es que usted me escribió acá que debo explicar y evitar los catalizadores. ¿Cómo así catalizadores? Para catalizar lo de son, dame el nombre, dame el título de tu, de tu, de tu trabajo. Intervención en estudiantes con atención dispersa en el aula escolar. Entonces, intervenciones psicopedagógicas, el catalogo tuyo es la intervención psicopedagógica. Esa es tu variable principal. Para que esas intervenciones psicopedagógicas, para minimizar la atención, la agresividad, los procesos de deserción, la intranquilidad que tienen los estudiantes en atender las clases escolares. ¿Correcto? Eso se llama en forma generalizada que la disciplina escolar, alteraciones del proceso conductual en el aula de clases y fuera del aula. ¿Ok? Ahí interviene ¿Qué? ¿Qué interviene? La psicopedagogía. ¿Por qué la psicopedagogía? Porque interviene la escuela, la familia y la sociedad. Y eso es psicopedagogía. ¿Ok? Porque el muchacho tiene alteraciones de atención. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Una de las causas es la pandemia escolar, la pandemia del COVID, que el estudiante perdió, perdió la disciplina o el orden de ir a la escuela. ¿Correcto? Se acostumbró a estar en casa. Los maestros se acostumbraron a planificar la tecnoformación y tienen ausencia en la atención de los estudiantes en la escuela. ¿Correcto? Existen muchos factores. La familia. La familia no se preocupa porque sus hijos, porque ven a la escuela como dejarlos allí, el preescolar o la educación inicial, dejarlos allí en todos los niveles y que el maestro sea el que la escuela sea la causa de atención de esos estudiantes, sin importar la familia, cómo está la presencia didáctica de la enseñanza. Lo importante para la familia, para los padres representantes, es que el muchacho se vaya para la escuela. Llega el niño a la casa y no le atienden, no hay secuencialidad en las tareas en el hogar. ¿Correcto? El trabajo escolar no se lo atiende el representante. Entonces, explícame eso. El catalizador principal suyo a nivel mundial es la psicopedagogía, las intervenciones psicopedagógicas, ¿ok? No educativas, colóqueme, intervenciones psicopedagógicas porque tú eres psicólogo. Yo recibí las observaciones, las sugerencias que usted me acotó allí en la plataforma. Según tengo acá, según tomé apuntes, usted me hizo una pequeña modificación en lo que fue el título y también me está pidiendo que especifique más las estrategias que yo voy a tomar en cuenta. Pero yo también necesito saber si lo que yo le hice tengo que quitarle de allí, aparte de lo que tengo que analizarle. Léame el primer título, por favor. El título que usted me hizo la sugerencia que lo modificara quedó como estrategias motivacionales dirigidas a los docentes para la planificación de la didáctica recreativa en el área de educación física. Quedó perfecto, así es. Eso está perfecto, ¿ok? Porque eso es un artículo. Ok. Y quedó perfecto, Silvia, se lo oye muy bien, ¿ok? Entonces, hágame eso con el material que tiene. Tiene un material muy bueno, Silvia. Yo me acuerdo de ti ya. Tiene un material muy bueno, ¿qué me vas a hacer tú? Agarrar ese material, agarrar las normas que tiene del Reddit, ¿correcto? Adactarlo a esa norma. No se me saca esa norma para que lo indexen y lo puedan los árbitros doble ciego arbitrar, ¿correcto? No se le olvide la referencia bibliográfica, Silvia, que tú tienes. Allí tienes que ir de último, ¿no? Y la bibliografía coloca la bibliografía que realmente leyó, ¿correcto? No toda la bibliografía que tienes, sino la que realmente pone referencia bibliográfica son las que tú citaste, ¿bien? Y la bibliografía es la que tú leíste. No necesariamente tiene que estar entre el artículo, ¿yo? ¿Me expliqué, Silvia? Sí, profe, eso era lo que yo quería saber, si necesitaba quitarle algo de allí o anexarle. Tengo que especificarle un poco más, ajá. Especificarle las estrategias, como explicarle muy bien qué es lo que, pero entonces yo quería saber eso, que si necesitaba quitarle algo allí o agregarle más. No, agregarle más. Eso era lo que yo estaba, de hecho, intenté comunicarle a la respuesta, me fue imposible. Adapta, meta el título dentro del artículo, ¿yo? Meta el título dentro del artículo. Por eso es que se plantean las estrategias recreativas para la educación física, y lo conecta con lo que tiene, ¿oyó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!